La verdad es que no entiendo cómo no había un tutorial de requinto de esta canción, me sorprende muchísimo y me sorprende que no me la hayan pedido tanto, bastante raro, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera parte y nos vamos a poner en la cuarta cuerda en el traste número 7 y vamos a hacer un hammer-on al traste número 9, el hammer-on es una técnica que ya enseñé muchas veces en el curso y sería la siguiente forma, 7 a 9. Y esto lo vamos a repetir dos veces, sería... Ahora sí, vamos a bajar al traste número 6, luego subes al 7 y luego te vas al traste número 4 y vas a hacer un hammer-on al 6. Y este hammer-on lo vas a hacer rápido de forma que hagas el siguiente efecto. Vuelves a tocar el 4 nada más, pero lo tienes que hacer rápido para que dé el efecto. Entonces, todo junto nos quedaría así. Y todavía un poquito más rápido sonaría así. Para la parte 2, ahora sí vamos a comenzar con lo mero bueno. Vamos a ponernos en la tercera y cuarta cuerda en el traste número 8 y traste número 9. Vamos a tocar tres veces. Y vamos a bajar hacia el traste número 6 y traste número 7. Ahora sí, vamos a bajar hacia el traste número 4 y traste número 6. Vamos a tocar tres veces. Y luego vuelves a subir hacia el traste número 6 y 7. Bajas al 4 y 6 dos veces. Entonces, 6 y 7 una vez. Y bueno, hasta ahí vamos a repasándolo. Cuatro veces, tres veces, perdón. Dos. Una. Y luego vamos a tocar otra vez el 4 y 6. Luego el 6 y 7. Y vuelves al 4 y 6. Vamos a repetirlo para que lo puedas entender un poquito más. Son tres veces primero. Uno, dos, tres y luego una. Bajas. Uno, dos, una. Bajas y lo una. Una y una. Así sería el patrón. Todo junto nos quedaría así. Ahora sí, vamos a repetir exactamente lo mismo. Y sería en el 8 y 9. Tocamos tres veces. Y luego bajamos al 6 y 7. Tocamos una vez. Y ahora sí, bajas al traste número 4 y traste número 6. Y vamos a hacer el mismo patrón de ahorita. Que son tres. Uno, dos, tres. Subes al que es el 6 y 7. Tocas una vez. Luego bajas otra vez al 4 y 6 dos veces. Subes al 6 y 7. Y luego bajas al 4 y 6. Y a diferencia de lo que hicimos hace rato. Vamos a llegar nada más hasta el 6 y 7. Aquí, si hubiéramos seguido lo anterior que hicimos. Tocaríamos otra vez más aquí. Pero de aquí ya nos vamos a pasar a la siguiente tablatura. Entonces terminas justo aquí. Para la parte 3. Ahora sí, nos vamos a ir al traste número 2 y traste número 4. Esto es posiblemente lo más dificilito. Y lo que más va a cansar. A mí se me cansó bien mucho este dedo. Y lo que vamos a hacer es tocar tres veces en el traste 2 y 4. Y luego nos vamos a ir al traste número 4 y 6. Tocamos una vez. Luego bajamos y repetimos el patrón que sería 2 y 4 tres veces. Uno, dos, tres. Volvemos al 4 y 6. Hasta ahí vamos a repetir. Y luego lo que vamos a hacer es tocar el traste número 2 y traste número 4. Pero dos veces. Sería uno y dos. Te vas otra vez al 4 y 6. Tocas una vez. Bajas al 2 y 4. Y luego ya te subes hacia el traste número 6 y 7. Y traste número 4 y 6. Entonces vamos a repetirlo todo junto. Sería uno, dos, tres, uno. Uno, dos, tres, uno. Uno, dos, uno. Y ya uno. Te vas arriba y bajas. Entonces te voy a hacer un poquito más rapidito. Y para la parte 4 y última vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Pero van a cambiar las últimas dos notitas que tocamos. Entonces repetimos lo mismo. Lo único que va a cambiar es que nos vamos a ir hacia el traste número 8 y traste número 9. Luego vas a bajar al 6 y 7. Y terminas en el 4 y 6. Entonces es lo mismo. Y más rapidito. El resumen que estaremos usando es un típico 6 octavos que ya lo he enseñado infinidad de veces. Por aquí arribito te estaré dejando la tarjetita para que veas si te lo aprendas. Y también algunas variantes que te podrían servir. Entonces sería algo como esto. La letra esta que se la dividí en 5 partes para que sea más fácil de explicar. Vamos a comenzar con la primera y vamos a entrar en un La mayor. Entre la loquera y un putero me navego. Cuando me amanezco gastan pacas de dinero. Nos vamos a ir al 2 sostenido menor. Una rusa lavada y una colombiana. Que bien luce la baby de Dolce & Gabbana. En la parte 2 vamos a estar haciendo exactamente lo mismo y sería. Y es que me va a estar la muñeca y atrae hielo. Cuando prendo un gallo en la motita y cherry quemo. Nos vamos al 2 sostenido menor y lo. Con los ojos bien rojos huele a marihuana. Tengo cristian mujeres perdidas la fama. Para la parte 3 igual repetimos y sería. Después de marcharte viernes a pase culero. Tanto que te quise y nunca puse ni verlo. Nos vamos al 2 sostenido menor. Te bajé las estrellas pensé que me amabas. Tú querías otra vida. Tú querías otra vida. No pude hacer nada. Para la parte 4 vamos a entrar en un La mayor y sería de la siguiente forma. Ya no te pienso tanto. Ya te puedo olvidar. Nos vamos al 2 sostenido menor. Mis compas ya bien hartos. Por lo que eres más. Para la parte 5 vamos a entrar en un La y sería de la siguiente forma. Dedito a tu mano. No podías mirar. Nos vamos al 2 sostenido menor. Aunque me estén llevando. Con otro amor te voy a olvidar. Cambiamos a La te voy a olvidar. Y ahí nos quedamos como unos dos tiempos yo creo. Con otro amor te voy a olvidar. Y nos vamos al 2 sostenido menor. Te voy a olvidar. Y básicamente ese fue todo el tutorial. Espero que el video te haya gustado. Te lo hayas aprendido. No olvides dejar tu like. Suscribirte y comentar que otra canción quieres. Así que nos vemos. Hasta el próximo video.